Ajá, ¿qué más? ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos otra vez a mi canal. Estamos en una etapa de transición, todavía no he decidido qué juego es el que voy a grabar, qué serie. Así que nada, recuerden que el sábado, ojalá, voy a hacer un directo para terminar todas las misiones que tengo pendientes de Horizon. No sé si lo voy a hacer en... Así que activos todos en Twitch. Está aquí en la descripción, igual voy a dejar un mensaje... Igual voy a dejar un mensaje fijado ahí para que estén pendientes el sábado stream de Horizon para sacar el platino. Y nada, mientras tanto vamos a probar este juego que fue lanzado hace poco, se llama X Defiance. Así que nada gente, vamos a probarlo, es de tiros, comisiones, así que vamos a darle plomo a gente. Ajá gente, comenzó. Escolta. Aquí creo que hay que seguir, yo creo que yo recuerdo de cuando jugué la beta de este juego, creo que es como un aparato y tiene como un área de interacción que si te mantienes cerca de esa área, el robot sigue caminando, entonces tienes que escoltarlo hasta que llegas hasta un punto B. Y mientras tanto defenderlo de las otras personas, si no me equivoco. Dron incinerador, bomba de fuego, escudo blitz, el remedio. Este será. Comenzamos gente, apunto, golpeo, me agacho, me deslizo. Listo. No voy a mover la sensibilidad después de tocar eso. Este es el camino del robot, si no me equivoco. Hay que defenderlo, ¿no? Defenda al equipo enemigo de seguir moviendo el paquete a la zona de entrega. Cambiando cargadores. Vamos a chuparla. ¡Fuck! Bueno, cabrón. Cambiando cargadores. Ah, huevo, nada, pero... No estoy viendo la luz. ¿Quién te se mueve en la dirección correcta? ¡Hacia atrás! ¿Qué coño hace mi skill de fuego? ¡Para y rueda! ¡Para y rueda! ¡Ahí no te gusta! ¡Cabrona, huevón! Esta tipa me ha matado como tres veces ya. Un poco más, hueva. ¡Lanzando granada! ¡Nuevo cargador! ¡Hago cargador! ¡Digo, cómo coño me revientan tan rápido! ¡Llegaron a un único de control! ¡Defenlo! ¡No me vayan! ¡Vamos! 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 ¡No me vayan! ¡Madre puta! ¡Malas condiciones! Estoy sufriendo Marigo, ¿cómo coño llegan por detrás? Mi equipo Soy malísimo ¿Es el arma que tengo la versión muy básica o no entiendo? No, marico, no estoy viendo chance Te a dos Coño de tu madre ¿Lo hicimos retroceder o qué? Creo que ahí es que campear, gente ¡Apagón! La mejor venganza ¡En este sentido! ¡Auxilio! ¡Me estoy muriendo! ¡Ada nada! ¡Camuflaje arriba! ¡Listo para la acción! ¿Qué coño hace mi skill? ¡Mierda! Una super lanzallamas para una verga ¡Aa qué coño hace el dron! Vamos a probar el franco, gente Supongo que después puedo cambiar el arma, ¿no? La vez pasada llegaron a la zona de entrega Debemos hacer lo mismo Pero más rápido ¡Destuyendo las colisiones! ¡Cambiando cargadores! ¡Cóbranme! ¡Mierda madre! ¡Mierda madre! ¡Cambiando cargadores! ¡Winternan! ¡Gol! Rigo, puta madre Estoy a matar a uno Granada, va Que malo huevon, marico, pero con un tiro tengo que matarlo Bromas El paciente se mueve hacia atrás, mi trabajo es moverlo hacia adelante Malo soy, bromas Hay alergia Joder, bromas Ese olor a equipamiento nuevo ¿Y esto qué hace? Nada limpia mejor que el fuego Casi en el punto de control ¡Avanza, avanza, mierda! Vamos a hacer que avanza esa mierda de una vez Sin miedo al éxito ¡Vamos, carajo! Un vipi Cambiando cargadores Tu escudo, huevon Mantena el paquete en movimiento La zona Ah, avanzo, avanzo ¿Qué joder? ¡A punto de control! ¡Jaja! ¡A punto de control! Marico, mirá esa mamá hueva ¡Mira, mierda! Bueno, le hice que avanzar, le hice que avanzarla por lo menos. Yo no voy tan mal. Despleganme una de fragmentación. Cambiando cargadores, cóbrate. ¡Nada de la limpieza mejor que el fuego! ¡Auxilio! ¡Me estoy muriendo! Cambiando cargadores. Camuflaje activado. Marigo, qué cabrón el de la escopeta, weón. Un enemigo total. ¡Granada, paz! ¡El paciente va en el desierto equivocado! ¡Extruir, no las condiciones! ¡Granada, paz! ¡Granada, paz! ¡Granada, paz! ¡Granada, paz! ¡Qué mal nacido, weón! Coño, para atravesar esa puerta está jodido, ¿no? Maystick, avancen, avancen. Avancen, avancen. hice el acelerador colega, ya casi se acabo el tiempo mal parida se me fue quedamos en 95% 5, 4, 3, 2, 1, sacaste la basura perdimos gente, bueno, pasé a la primera y creo que está bien pero no sé si me convencen esas habilidades del de fuego vamos a agarrar ahora esta bicha, a ver traje de inteligencia, traje de estrategia, buscar, capturar y defender 3, 2, 1, vamos gente, go, 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 go zona de bloquea, este es otro modo de juego que coño hay que hacer aquí hay que mantener la zona, cierta cantidad de puntos como zona comprometida, tango despachado, estamos bloqueando la zona desplegan una de fragmentación, revelando enemigos ah, mierda, este si me gusta ah, acá atrás no, aquí me sirve más metralleta voy a jugar con él, voy a cambiarla ahorita cuando muera por aquí viene alguien zona de captura en disputa zona bajo ataque, estamos en la zona metralleta, metralleta equipamiento actualizado reuniendo información pueden correr pero esconderte será difícil vamos carajo vengan por aquí venganza como coño nos matamos los dos que mentira la zona está en peligro la zona está en peligro cargadores cubranme una de fragmentación de cargadores voy a tirar la bomba hijo de puta primer uso siempre fragmentación granada lanzada recargando chuparla marico ese es inmortal ese brother la caricatura se está moviendo enviando a nueva ubicación a tu obsat ahora zona comprometida zona comprometida chuparla chuparla los cabrones tienen la bandera halleados en la zona escaneando en busca de hostiles la zona de captura se está moviendo zona bajo ataque chuparla chuparla virga me gusta más este modo de juego gente que el de la escota revelando enemigos voy a entrar desplegando cargadores mierda se fumó la granada del brother baja por venganza necesito un médico ultra listo para desplegarse ya no puedes esconderte la zona de captura se está moviendo enviando a nueva ubicación a tu obsat ahora marico se me acaba el poder justo cuando los detengo de frente estamos bloqueando la zona zona bajo ataque zona de captura en la zona de captura se está moviendo la zona de captura se está moviendo revelando enemigos atención estoy detectando que nuestra tecnología de sonar está en manos enemigas zona comprometida estamos en la zona nuevo armamento adquirido la zona de la zona como la zona de la zona la zona de la zona es demasiado tarde Es una operación Te recuperarás Zona de captura en disputa La zona de captura se está moviendo Enviando a nueva ubicación a tu OPSAT ahora Venganza Te permitiré Estamos en la zona Vamos carajo Aquí si le eche bola creo Hubo resultado puntaje más alto con échelo Coño mira, en el segundo Not bad Es un pez de la colina Pero Ya volvemos a intentar con el de fuego A ver Tres Dos Uno Toma la zona de captura No permite Ah mira, es el mismo modo de juego Que no sea de los tuyos Aquí creo que si me sirve este de fuego Estamos en la zona Están en la zona Están en la zona Chuparla Vamos carajo Una buena limpieza Verga Están en la zona Estamos en la zona Se hace que estuve en disputa La zona de captura Está cambiando a la ubicación Una huevona Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Pero están en todos lados Mierda Hay que remontar, hay que remontar Mierda, y ese siento que no les hago daño Raro Joder Cuando las cosas se ponen duras, recuerda tu entrenamiento Aplíquale fuego a los enemigos No puedo, gente Lanzando pegajosa Mierda Lanzando granada Marico, les doy en la cara y no se mueren Pero bueno, vamos a remontar Cambiando Zona de captura en movimiento Estamos en la zona Chico, no lo maté, no tenía bala Cambiaron el sitio Mierda Mierda Qué hija de puta Sniper Zona de captura en mi puta Estamos tomando la zona Bomba Puta Madre Marico Yo esquivando aquí arriba así Vamo, 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 no perdamos los puntos Estamos tomando la zona Enemigos en la zona Míralo, estaba abajo, cuevón Estamos tomando la zona Abriendo una lata Aquí venía uno Zona de captura Marico, qué mentira, ese francotirador, cuevón Los guerrilleros ¿Qué? Voy a entrar What the fuck, cuevón Enemigo hacia la zona Aquí viene la limpieza Un delirio total La zona de captura Descarcateando la ubicación Estamos capturando Oh joda Me quemé el culo a todos, cuevón Misión zona de enemiga activa Tramposito Están en la zona Zona de captura Es disputa Ah, perro No Ah, marico Quería huir hasta la bandera Muerte, cabrón Un derriblo total Un derriblo total Están en la zona Recargando Violeta pegajosa Violeta pegajosa Zona de cara y rueda Estoy en malas condiciones Están me capturando Mierda, me fundió una bomba Una lata de guardación Agárrala, agárrala La zona de captura Está cambiando de ubicación Desplegando mina de proximidad La línea de meta está en mira Te acercas a una gran victoria Están en la zona Estamos ganando, estamos ganando chill No puedes esconderte Este es mi modo de juego, gente Estamos ganando Sigue así Lequeando la casa Aduéñate de esa zona de captura No quiero sanar nada Pero estás a punto de ganar ¡Aguanta! ¡Eliminemos! ¡Escremos las zonas! ¡Puede arder junto! ¡Ah, mal parida! Ganamos, ganamos, ganamos ¡Cuánto nos falta para ganar! ¡No jodas! ¡Estamos ganando la zona! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Es como una victoria para mí! ¡No es por ser dramático! Mike Soraka y trabajas múltiples 4 y bueno la gente sujeto por este vídeo estuvimos probando el ratico lx de falla está bien fino o sea es dinámico está entretenido me gusta lo de las armas se siente fresco la movilidad y bueno si quieres que haga unos capítulos más en los comentarios y bueno recuerda que estoy grabando esto porque todavía no tengo juego decidido así que gracias por ver este vídeo y si me quieres ayudar un montón siempre te puedes suscribir a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo gente adiós